Música Amigos, nuevamente con su programa Minería y Energía en Acción Bienvenido Ingeniero Mario Sedón Hola Antonio ¿Qué le pareció el discurso de toma de poder de nuestro tan admirado, detestado, porque de ambos lados Donald Trump, nuevo presidente en ejercicio de los Estados Unidos? Bueno, efectivamente. Bueno, el discurso básicamente fue una repetición de lo que él ya ha venido anunciando a lo largo de su campaña Vamos a esperar a ver cuáles son las primeras medidas que se den Sin embargo, ha reiterado una política que yo creo que es una política razonable en cualquier país De que, primero, los Estados Unidos Ojalá hubiéramos escuchado a nuestros políticos decir lo mismo Primero el Perú, segundo el Perú y tercero el Perú Claro, dentro del contexto de un mundo globalizado No, pero sí es muy cierto de que cualquier nación tiene derecho de defender primero a sus ciudadanos Y no es que Trump esté diciendo vamos a prohibir las importaciones Lo que está diciendo es, bueno, si señores General Motors, Ford Ustedes van a cerrar fábricas acá en los Estados Unidos para fabricar en otros países No esperen que nosotros no les cobremos altos aranceles por los empleos que se han perdido Total, el Estado norteamericano tendría pues que pagar los seguros de desempleo Y de algún sitio tiene que salir, ¿no? Entonces, es una política que la estamos viendo también en Gran Bretaña Con la salida en el Brexit Pero tampoco hay que exagerar en términos negativos Para el Perú, la toma de mando de Trump pues significa que Como lo han anunciado en su discurso Va a haber mayor inversión en infraestructura, carreteras, túneles, aeropuertos, puentes, etc. Y eso significa pues que se va a haber demanda por nuestras materias primas, nuestros minerales Es muy probable que el precio de esto, sobre todo el precio del cobre, suba Entonces, yo creo que son buenos augurios para el caso peruano Por otro lado, hay reiterado pues su firmeza El trato con los terroristas, el Estado islámico, la ilegalidad, la inmigración es ilegal, etc. Todo a mí me suena razonable Yo creo que es uno más de los gobiernos o los presidentes que está aplicando el pragmatismo O sea, en contra de una politiquería, de un populismo Bueno, eso es lo que él ha anunciado, no menos palabras y más acción Y me recuerda mucho a Fujimori O sea, el señor Trump, a pesar de que pertenece al partido republicano En realidad está en contra del establishment, del establecimiento Y la política tradicional norteamericana Así que lo que vamos a ver es probablemente lo que vimos un poco con Fujimori en el Perú Los partidos políticos están muy venidos a menos El grupo que los rodea no es el grupo político tradicional republicano Es un grupo más bien de empresarios, ¿no? Así que va a ser muy interesante Así como acá elegimos a PBK y a estos tecnócratas Que no han funcionado hasta ahora Vamos a ver si en el caso de Donald Trump y los suyos, sí funciona Sí puede, porque eso ya tiene pruebas Y por ejemplo, en cuanto al nacionalismo que practica China Y el traumatismo O sea, ahí está el resultado Sacar cuantos miles de millones de personas de la pobreza con esta... Ahora, el primer ministro chino muy razonablemente pues ha anunciado en el Foro Económico Mundial En dados, ¿no? De que no van a caer en una guerra comercial O van a depreciar el yen, etcétera Así que yo lo preveo Lo preveo una renegociación en términos mutuamente beneficiosos Por ejemplo, del NAFTA Tanto para México como para Canadá El mismo presidente Peña Nieto de México Ha anunciado que también quiere renegociar el NAFTA, ¿no? Y así es Entonces, más bien como enseñanza Para nuestros países populistas De derecha y de izquierda latinoamericanos Es que están dando un ejemplo de pragmatismo Y de autoridad O sea, tiene que haber autoridad, orden ¿No? Bueno, eso también llamó la atención Yo no sé si tú viste los momentos anteriores a la toma de mando O temprano en la mañana La serie de disturios que hubieron en Washington Con rotura de vitrinas, etcétera O sea, en los Estados Unidos también tienen este tipo de vandalismo La diferencia es que la policía No solo restauró el orden Sino que además han filmado Tienen fotografías Y hay detenidos que van a ser llevados a la justicia Por practicar ese vandalismo Sí Cosa que en el Perú no sucede No sucede Porque el poder judicial de Estados Unidos Es uno de los más, 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 este Juntos y los de mayor prestigio a nivel mundial Independiente, ¿no? Entonces, ahí no hay, este Temores a que se rebase el orden legal, ¿no? En una sociedad como Estados Unidos Y eso es un ejemplo para todo Nuestro, este, Latinoamérica Es realmente todo un país Un solo país Otra buena noticia ha sido la reunión que ha habido Del embajador peruano en Washington con Donald Trump Y el interés que Donald Trump ha mostrado por el Perú Porque somos economías complementarias Nosotros no le quitamos empleo a los norteamericanos Así es Entonces, yo creo que Más bien es un avance Un avance y como dijo un Este, pensador y analista Japonés, creo, uno de los premios Nobel de De economía, creo, de pragmatismo, ¿no? Ahora ya estamos en la era de pragmatismo Y ya quedaba en segundo término, en ulti, rezagado La ideología La ideología ya pasó de moda Así que ahora estamos en el pragmatismo y en el realismo Bueno, como dijo ese primer ministro chino No importa de qué color es el grato Lo importante es quitarse ratones Entonces, eso se tiene que aplicar urgente en Latinoamérica No solo en el Perú En Latinoamérica Bueno, también hubo otras novedades en la semana Por ejemplo, esto de la conferencia de prensa Que brindaron el ministro de Energimina La ministra de Justicia y Derechos Humanos El ministro de Cultura y el ministro del Ambiente Creo que vamos a pasar un extracto Pero realmente nos ha dejado muy preocupados Por la limitada conocimiento que se tiene del sector Mira, ni siquiera mencionan hacer un censo De la minería artesanal, formal, informal e ilegal O sea, no sabemos quiénes son Sabemos que hay 70.000 inscritos ¿No? Y nada más No sabemos dónde están esas operaciones No hay las coordenadas En qué condiciones Entonces, ¿cómo vamos a poder formalizar 300.000, 500.000 mineros informales Si ni siquiera sabemos quiénes son? Y peor de lo que hemos visto por los medios Y por las redes Que toda la vida está bien O sea, que se haya reunido con los actores Con los que están en esta actividad Pero lo fundamental era Que se reúna con los que conocen O sea, con los técnicos ¿No? Que realmente van a tener la solución Le van a dar la solución al problema Es un insumo importante Que digan los que Tienen o no Están en la actividad Pero los que van a resolver Se insiste pues en la criminalización Eso es por eso Eso es lo que ha remarcado Eso Marisol Pérez Tello Lo ha Así remarcado Eso de las plantas procesadoras No pueden comprar a terceros Que implica que ellas mismas tengan sus minas O que los mideros informales Tengan sus plantas procesadoras Ambas Ambas cosas Muy difíciles Que se compran Pero La realidad Les está en la cara El caso por ejemplo De Este Poderosa Poderosa Hasta un poco Este Pero ya no va a poder comprarles pues No Si no va a hacer delito Vida es lógico Y vacina Según Un La zona no dice nada Sobre el tema de una amnistía En el caso de que se formalice En el Ministerio de Trabajo tampoco Si pues Bueno En realidad pues Este Felizmente Hemos ya Cruzado La A este Pedido de audiencia Y en su mano Ese día Le di a Maristón Pérez Teño Para una reunión Que nosotros Fundamental Acá hay todos Yo creo que la iniciativa Tiene que partir De la Comisión de Energías Pero si El día miércoles Hubo En el Ampliteatro José Faustino Sánchez Carreón Un evento Convocado por La congresista De la calle CNA Morales Yo lamentablemente No pude No pude Asistir Pero yo creo que Por ese lado La tienen un poco más clara Que por el lado del Ejecutivo Claro Pero la situación Es de que Se tiene que convocar A A los que conocen Aunque sea Para eso también Internacionalmente Hay un apoyo Todo un conjunto De expertos Mira nuestro Compañero en el programa Que bueno Hace buen tiempo Que no participa Juan Carlos Ramírez La tiene clarísima Y él tuvo a su cargo Esa parte En el plan de gobierno De fuerza popular Así es Entonces Por ambos lados O sea Porque ese es nuestro Este El colegio de ingenieros Las instituciones mineras Que Tienen Pues la Total Este Propuesta Y Ahorita estamos Lamentando Pérdidas de vida Con Con estos mineros Que quedaron Sepultados Por un Huayco ¿Por qué? Porque no trabajan Pues con las normas De seguridad Lamentablemente Se necesita enseñar Enseñar Definitivamente Por eso Que están Igual Como ellos Han dicho Absurdamente Que ellos No han Modificado Nada De lo anterior O sea Están Continuando Lo errado Que han sido Las normas Y la política Y sorprendentemente Los amigos De la izquierda No dicen nada La señora Mendoza Cuyo padre Cuyo padre Tenía una cantera En un parque nacional O el señor Marco Arana Que está en el congreso El día de hoy Bueno Eso también ha sido Un Vamos a pasar Ese extracto Y nos ha dado Pues Realmente Un mensaje Claro Que Justamente En este plan Que nosotros Estamos Desarrollando El Plan nacional De alfabetización Minera integral Está aprobado Que integral Desde Presidenta De la república Hasta el último Ciudadano Tenemos que hacer Pedagogía Así es Bueno También Este año Se celebra El centenario De la punta Así es Así es En el mes De marzo Va a ser La celebración Central Porque corresponde A la fecha En que se fundó La Unidad Católica ¿No? Pero luego Cada facultad A lo largo Del año 2017 Va a tener Un mes A su cargo En el caso De la facultad De ciencias Ingeniería En la que yo Elaboro Va a ser En el mes De agosto Así que ya Vamos con los Deparativos Bueno Este Tenemos Abundante Y Rico Material Que vamos A Presentar En este Programa Como la Entrevista Sensacional Histórica A uno De los Pioneros De la Minería Moderna El que Realmente Inició Esta Minería Moderna Y Gran Minería En el Perú El ingeniero Charles Peble Ex Presidente De Sao del Perú Que es El ingeniero Mario Cedron Le hace Una Aleccional Histórica Y Pedagógica Entrevista Asimismo Vamos a pasar Pasajes De la Famosa Conferencia De prensa Multiministerial Sobre Formalización Minera Y También Un Extracto De La A los 140 Aniversarios De la Escuela De Minas De La Universidad Nacional De Ingeniería Con eso Y mucho más Volvemos Luego de Una Pausa Subtitulado A continuación presentamos un extracto de la conferencia de prensa que dieron a los ministros de energía y minas, del ambiente, cultura y de justicia y de derechos humanos con motivo de informar sobre el nuevo proceso de formalización minera integral. Veamos secuencias de esta conferencia. ¿Por qué se ha incorporado el supuesto de minería ilegal a la ley de crímenes organizados, la 30.077? ¿Por qué se ha incorporado? Porque es la única manera de poder enfrentar problemas de crímenes organizados y la minería ilegal lo es. Sin embargo, lo que hemos hecho es distinguir con absoluta claridad al minero ilegal, que es el que hace minería en zonas que no están autorizadas, del minero que está en un franco proceso de formalización, que es minero artesanal. Hemos agrupado a todos juntos como minería informal. Esa minería informal, si es que tú le das un proceso de formalización adecuado, que es el que estamos implementando, y incentivos correctos y no se adecúa, terminaría siendo ilegal en algún momento. Pero evidentemente lo que hemos hecho es no crear una masa crítica al poner en el mismo lugar al minero ilegal. Por ejemplo, algunos de los mineros, Madre de Dios, en La Pampa, con el minero informal que ha encontrado en la inacción de algunos gobiernos regionales, o en la falta de incentivos adecuados para que se firme un contrato donde hay una concesión, un límite a un proceso de formalización al que quiere ingresar y que nos va a permitir, por supuesto, fiscalizar. El día de hoy se crea el IGAFOM, que es un instrumento de gestión ambiental para la formalización, que fundamentalmente tiene dos cosas diferentes. Lo primero es que simplifica administrativamente el tema. ¿De qué cosas se quejaban los mineros? Este era un instrumento muy complicado, tenían que recurrir a consultores, y estos consultores obviamente tenían un costo alto para ellos. El día de hoy estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Energía y Minas en crear unos formatos bastante sencillos. No significa que se va a bajar la normativa ambiental, simplemente la parte administrativa del tema van a ser formatos mucho más sencillos, asequibles, para que esto no dure tanto. Dos, no tenga un costo tan alto para ellos. Es importante que tengamos en cuenta que el objetivo de esta normativa es facilitar la formalización. Nuestro país tiene un serio problema de informalidad. Este problema, así como en otros rubros, existe también en el campo minero, donde es urgente tratar de que más mineros pasen al campo de la formalidad. A continuación presentamos la primera parte de la entrevista al ingeniero Char Prueble, ex presidente de Saúl del Perú. Veamos. Muy buenas queridos televidentes, estamos en el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, en compañía del ingeniero Charles Prueble, a quien cariñosamente llamamos Chuck. Él es un ingeniero de minas norteamericano, que pasó buena parte de su vida profesional en el Perú, en el sur del Perú específicamente, y en donde fue el último presidente de Saúl del Perú Copper Corporation, antes de que esta fuera comprada por el Grupo México. Así que vamos a aprovechar que él ha editado un libro con sus memorias, titulado Un minero americano en el Perú, una lección de paciencia y perseverancia, porque me imagino que en esos años en que estuviste específicamente se necesitaba de mucha paciencia y perseverancia. Cuéntanos Chuck, ¿cuándo llegaste al Perú? ¿Cómo fue que desarrollaste tu carrera profesional acá? Llegué en agosto, el 2 de agosto, y llegué para tomar un puesto en la oficina de ingeniería de minas en Toquepala, sin poder hablar cristiano, sin haber trabajado mucho en un trabajo tan grande, pero resultó muy bien. Muy bien, ¿y estuviste cuántos años en el Perú? Bueno, este, tuve casi 35 años con Saúl, 18 en Toquepala y los demás en Lima. ¿Y te casaste con peruana? No. ¿Tienes hijos acá? ¿Nacidos acá? Arequipeña. ¡Arequipeña! Bueno, vale la aclaración. Está muy María tu señora. María Antonieta de Orozado. Así es, un apellido muy arequipeño, por supuesto. Y cuéntanos un poco eso que dices acá de paciencia y perseverancia, porque te tocó vivir tiempos muy difíciles, la época del gobierno militar, donde había el riesgo de que fueran a estatizar a la Saúl del Perú, tuviste que enfrentar conflictos sociales, etcétera. Cuéntanos un poco de esas cosas que mencionas en tu libro. Bueno, mire, cuando yo comencé a trabajar, las cosas fueron bien regidas en el primer gobierno de Belondi, pero en octubre de 68 Belondi fue sacado y las instrucciones que recibimos fue sigue trabajando, no va a pasar nada. Y, por cierto, en el caso de Velasco, que son muchas compañías mineras, yo creo que estuvieron pensándolo, pero como tuvimos en la mirada el proyecto de Cojones, una inversión bien fuerte, yo me supongo que querían esperar porque había más fruta en la mesa. Fue la mayor inversión minera en su momento, ¿no?, en el mundo. Sí, bueno, Tocapala fue una inversión de 270 millones. Cojones fue estimado 317 millones de dólares, pero con la demora de la entrada del gobierno militar, la demora de los contratos, el gobierno de Velasco quería tantas condiciones que no fueron muy bien aceptadas por los financieros, demoró y el precio, la inversión total al final fue 727 millones, más que doble de la estimada. Claro, pero estamos hablando mediados de los 70. Sí. Debe ser más de 10 mil millones de dólares hoy en día. Cojones fue inaugurado en el día de Mosquevo en 76, noviembre de 20 y tanto, 26, creo. Claro. Justo ya había salido Velasco, ¿no?, ya fue con Morales Bermúdez. Sí, Morales Bermúdez fue inaugurada en la mina. Caramba, caramba. Yo leía un capítulo sobre una huelga que hubo y que tuvieron ustedes prácticamente que pedir el apoyo del ejército, que viniera para poder cuidarse. Fue también una época difícil, ¿no? Bueno, tuvimos que tener una relación estrecha con el ejército, por supuesto. Durante el gobierno de Velasco construyeron lo que se llama Fuerte Rita, que es la locumba americana. Así es. Más o menos una hora de la garita de Toquepala, en la Panamericana, yendo hacia Tacna. Entonces, hubo cierta relación estrecha con ellos, tanto social como consultas. Pero fue bien tranquilo, no había problemas. Ayudamos a ellos de cuando en cuando, cuando hubo problemas de maquinaria. Eso te iba a preguntar. Yo en algún sitio escuché de que el taller tan moderno que tenían en cuajones que permitía hacer piezas, en cierto momento el ejército o el ministerio de defensa, o el ministerio de guerra, entonces, dijo, bueno, acá podemos reparar los tanques de locumba. No, no, eso no ocurrió. No fue así, pero lo que pasó es que no es un secreto militar. Ellos no habían pensado en caso que se tranco o se quede parado en un sequía, que había bastantes sequías en esta zona, un tanque que no tiene equipo para jalarlos. Entonces, de cuando en cuando nos llamaron para mandar un tractor, un catapulto para que ayudara a sacar. Eso es lo que fue en Orlando, ayudarlos. ¿Y algo hubo de ese conato de guerra con los vecinos del sur en el año 75? ¿Ustedes estuvieron enterados de algo? ¿De Chile? Sí. Bueno, por supuesto. Había... La rinca que era dos horas y media de Toquepala, un poquito más de cuajón y hilo, pero la gente, tanto los peruanos como los extranjeros, les gustaron ir cruzando la frontera, un ambiente un poquito diferente, y fue muy... un ambiente simpático, como en Toquepala, y cojón y hilo, se había construido sobre la arena, la tierra, sin pasto, sin césped, cancha de golf. Y en Enrica, había una cancha de golf. Entonces, comenzamos a hacer intercambios de torneos, una vez al año. Y cuando... fuimos ahí, fuimos ahí cuando... el gobierno de Andria tuvo en su punto, las cosas fueron tan derribles, no tenían nada los chilenos, no tenían colgato, ni... fue un intercambio simpático. Sí, tuvimos conocimiento de lo que pasaba, las fricciones y todo, pero, felizmente, se quedó en nada. Sí. Dime, Toquepala y Coajones, prácticamente, no han tenido grandes conflictos sociales. Pero entiendo que en hilo, sí hubo algunos problemas, algunas de estas primeras ONGs ambientalistas, fueron activas, ¿en tu época todavía fue así? ¿O esto es posterior a tu periodo en Sauer? Bueno, la verdad es que no tuvimos muchos problemas con terrorismo, me supongo por varios motivos. Había una presencia fuerte del ejército peruano en hilo, y por los dependientes de las zonas que tuvieron ahí. Y me supongo que debido al hecho de que no había, porque no sería la zona alrededor de Toquepala y en hilo, no hay vegetación, no hay nada, es todo seco, no hay donde esconderlo. Y además, como lo mencioné, la Puerta y Riga, es una presencia también, bien fuerte. Y entonces, yo creo que no tuvimos problemas. Eso con el terrorismo, y con estas organizaciones no gubernamentales, ambientalistas, hubieron algunos problemas por los humos de la fundición. Este fue la... Labor era una de las... Dory Balvin. Dory Balvin, sí, sí. Vanejó una ONG, Lavox, se llamaba Lavox. Sí, sí, sí. Como... López. Estuvo atrás de la empresa, por eso es cuestión del humo, y este... y publicó un libro. Y este libro, cuando fui a... a... comenzar a hablar con las humanidades y a Morcocha, uno de los señores levantó el libro y dijo, no queremos nada de las alban acá. Y este... Entonces le dije, eso son mentiras, yo puedo probarlo. La siguiente reunión, con esa misma gente, este señor, pedí el discurso de él, por haber dicho esto. Pero, este... Dory Balvin, sí, estuvo presente en alguna de las reuniones que tuvimos con la comunidad, pero no presentó mayor problema, solamente esas publicaciones. Una cosa que llama la atención hasta el día de hoy es el alto índice de desarrollo humano que tiene Moquegua. Y muchos pensamos que eso se debe a Cuajón. ¿Tú qué piensas sobre el impacto que tiene la minería en las regiones donde opera? Porque se acusa la minería de todo lo malo, ¿no? De contaminar, de violar derechos, etcétera. Pero la verdad, tú la conoces. ¿Nos podrías comentar un poco cuáles crees tú que son los beneficios que aporta la minería a países como el Perú? Bueno, estudiar los datos del PBI y en Moquegua, Tacna, Elon, sobre todo Moquegua, va a encontrar un ingreso por cápita mucho mayor de lo promedio del país. Es cierto que la mayoría de este PBI está yendo a la empresa, pero la empresa está también participando en el bienestar del pueblo. Y efectivamente, yo creo que tener una población como Coquepala y cojones en total de más o menos 30 mil personas que están yendo al mercado los días, fines de semana en Moquegua o Tacna o Elon para comprar cosas. Eso tiene su impacto. Y esta plata que ganan ellos también va a poder bienestar de la gente de la febra y de la Tacna. Yo sé que tú resides en los Estados Unidos, vives en Tucson, tú estudiaste en la Universidad de Minas entiendo en la Universidad de Arizona también, así que estás hoy en día de vuelta en tu país. Y tal vez, no sé si estás tan tan enterado de la realidad minera del Perú, pero como de todas formas sabemos que sigues un poco lo que pasa en el país y vienes periódicamente, ¿cuál es tu opinión sobre la coyuntura actual de la minería peruana? ¿cómo la ves? Tenemos 45 mil millones de dólares en proyectos mineros pero aparentemente estancados. Bueno, ha habido una expansión en algunas minas incluido Toquepala, Coajone, pero ¿cuál es tu apreciación sobre la situación actual del Perú? Bueno, lo único que sé es lo que leo en el periódico o escucho por televisión. Pero comenzando con la legislación, entiendo que hay como 218 o 200 más a mil pasos que tiene que pasar para abrir una mina. La tramitología le llaman. Sí, me parece, no sé qué se trata cada uno, pero me parece que son muchas trabas por gusto. Alguien tuvo una idea, ponemos un paso que tiene que cumplir. Segundo, el problema es parte que la gente no conoce cuál es el verdadero producto y bonificación que trae la minería. No es cuestión de vamos a vender 5 mil millones de dólares en un proyecto. ¿Cuál es el final? ¿El final es para sacar general? Sí, está bien. Van a dar empleo, eso es muy importante. Si hay una comunidad asociada con la mina, agua potable. Hospital. Una subida del nivel de calidad de vida a toda la población, no solamente de funcionar de alto, sino el hoguero más bajo. Si la empresa pone colegio en asociación con el Ministerio de Educación, eso es algo mejor también. Nosotros tuvimos hasta un día 8 mil alumnos en Toca Palacobo y 8 mil en el sistema peruano. Es cierto que los profesores pertenecían al Ministerio de Educación, pero nosotros lo pagamos con una bonificación también. Nosotros manejamos el programa, nosotros vimos que los profesores cumplen con sus obligaciones y eso resulta en un estudiantil mucho mejor preparado y educado. Y para mí el resultado es en hoy día segunda o tercera generación, después educado en los centros mineros, profesionales, chicos, hijos de nuestros obreros al comienzo que hoy día son profesionales. Entonces yo creo que en lugar de ser lo que estamos sacando de la roca en la caja es también la parte social y humana. Claro, lógico. Chuck, en el programa, en este programa, tratamos de mostrarle a la opinión pública peruana la realidad sobre la minería y la idea es que la gente quiera a su minería como quiera el ceviche, como quiera el piscozado, como quiere a la marinera. En ese sentido, trabajos como el tuyo, como este libro con tu memoria sobre esos treinta y tantos años que has pasado en el Perú, ayuda mucho porque la historia de la minería peruana está muy poco documentada. Últimamente ha aparecido por ahí las memorias de nuestro común amigo Miguel Carrizales, por ejemplo, pero hay muy, muy, muy poco y creemos que este tipo de esfuerzo que tú has hecho de plasmar en blanco y negro tus memorias es muy positivo y queremos que esto por lo menos los estudiantes de minería de Perú lo conozcan. y en ese sentido como hemos conversado contigo queremos sabemos que te vas pronto de vuelta a los Estados Unidos pero hacia mitad del año estarás de nuevo por acá queremos extenderte esta invitación para que visites alguna de las escuelas de ingeniería de minas nuestras en Lima tenemos la Uni la Católica San Marcos para que puedas dar una conferencia y podamos un poco difundir esta magnífica obra en la que tú no sé tienes una memoria de elefante para acordarte de tanto detalle así que te agradecemos mucho por esta entrevista y si tienes alguna palabra final que añadir bienvenido yo levo mucho a la minería aparte de haber tenido una carrera muy buena muy positiva muy interesante me casé con mi esposa es lo más importante y nuestros hijos se nacieron en Tocquecola todo eso fue parte de mi vida y estando en el libro en el libro como sabe que doy los títulos de los capítulos cada uno es un precedente bajo cual youtuber comenzando con Belundi y terminando con Fujimori y este ha habido momentos muy bonitos y constantes momentos bien feos y este cuando no había la seguridad que vamos a quedar o vamos a ser un exilizado y la idea que la mirada de algunas fue tenemos que llevar los al y este pero felizmente no fue así pero por eso le he puesto una lección en paciencia y perseverancia porque si no teniendo paciencia yo simplemente iba a renunciar a irme nomás así es o la misma Sauder se hubiera retirado vendida y se retiraba así es así es Chuck ¿qué motivó el que escribieras esta obra? ¿cómo así se te ocurrió? así se te ocurrió? sí ¿ok? cinco presidentes dos militares y los demás democráticos definitivamente elegidos fue una una aventura en una nave que en una tempestad tempestad con calma que va a ser interesante no solamente a ustedes pero sino a los jóvenes que tal vez está pasando para mí también yo empecé a leerlo en la noche y ya a las tres de la mañana lo terminé con mi señora que me voy a dar codazos para que apagara la luz muy bien felicitaciones muchas gracias muchas gracias fue el ingeniero Charles Preble hasta la próxima bienvenidos a su secuencia análisis de las noticias minero energética bienvenido ingeniero Celso Sotomarino gracias Antonio con la misma gana de participar en el desarrollo de la minería a lo largo de todos estos años en que ha habido un común denominador hacia el crecimiento y la minería a pesar de esfuerzos de algunos por detenerla hasta acá no han tenido éxito pero redoblan esfuerzos por procurar tener éxito en detener al Perú como si esa fuera una misión loable así es pero dentro de todo eso pues hay también noticias muy muy importantes que deberían ser portadas en los periódicos si fuera un país culto y constructivo como que acabamos de alcanzar el segundo lugar de producción a nivel mundial de cobre imagínate 2 millones 150 mil toneladas es la cierra que se ha dado China tenía el segundo lugar con 1 millón 900 1 millón 800 o sea habíamos llegado al segundo lugar y por lejos aunque quedamos muy lejos todavía del primer lugar y el Perú debería ir acortando distancia hasta Chile en condiciones normales pero con gente como la que hay tratando de detener el progreso de la minería por lo menos el progreso que debería ser mucho más rápido resulta deteniéndose lentificándose será para presentarlo ¿no? Otra de las novedades y noticias de la semana ha sido la conferencia de prensa que dieron 5 ministros sobre el nuevo proceso de formalización minera integral según ellos dicen que beneficiará al pequeño minero y minero artesanal ¿quién es el quinto? es que no no pudo llegar el ministro de agricultura que yo tenía minas tamayo ambiente galarza cultura solar injusticia pereztello no pudo llegar no pudo llegar porque por más tiempo estuvo en provincia y el ministro de agricultura si yo quería ir a esta conferencia de prensa que se me presentaron obstáculos pero por lo que he visto fue interesante aunque en el fondo no muy novedosa ¿no? porque se está facilitando por lo menos que tienen la intención de facilitar el proceso de desarrollo de la minería artesanal y de la pequeña minería eso sería muy bueno y si junto con una intención de esta clase figura el facilitamiento de la metodología para explotar limpio sinerturio por ejemplo si no a través de métodos gramimétricos etcétera podría ser un camino hacia un desarrollo importante de este sector y este sector es múltiple en tanto que grandes empresas hay unos 20 o 30 ¿no? de estas pequeñas empresas hay miles y miles y miles ¿no? entonces estas empresas sirven para realizar el descubrimiento en realidad de los depósitos y de sus potenciales generalmente va a darse que se ocupan de hacer actividad en lugares no utilizados por la minería de sus titulares muchas veces no tienen propiedad propia aunque parece raro pero tienen toda manera una presencia yo mismo los he visto en denuncios míos y he conversado con ellos y con toda frescura me ofrecían tratos para poder continuar con sus labores en fin todo lo que sea progresar es bueno pero a mí me importa mucho también el orden jurídico y el orden legal y el orden de todos los órdenes hasta el orden ecológico me importa también pero creo que estamos viendo en ese camino aunque no veo todavía suficiente claridad en el camino tal vez hay una expresión de voluntad mejor dada esta vez de poder hacer las cosas de mal y ojalá se sea bueno lo que yo he captado en esta conferencia de prensa es una reiterar esto de la criminalización de la de la actividad de la minería informal o ilegal es uno que ellos están continuando con esto de las interdicciones y de los enjuiciamientos porque ya han manifestado que haya como tres encarcelados por estos delitos penales a la minería antes de sanar y porque la minería se traerán días de desarrollarse a los que que son ilegales no se le dan vías para entrar en la legalidad si se entran penalizaciones bien crueles bien duras yo creo que eso se tiene que revisar porque esta actividad y crimen organizado es una es una calificación es una expresión que he escuchado en la conferencia de la y precisamente la he escuchado de mi querida amiga la doctora Pérez Palacio Pérez Tello perdón Pérez Tello para discutir el tema pero esa gente que está metida en este tipo de actividad muchas veces ha resultado ser el primer paso hacia una actividad minera en pequeña escala entrar primero por la ilegalidad y yo no estoy menos que de acuerdo y que se le dé caminos de forma de ingreso a la legalidad también a los que son ilegales y otra cosa que yo he reparado y con preocupación es de que están continuando remarcados diciendo que estamos continuando en esto de que estamos prohibiendo todo el uso de las dragas y hacer minería en cursos de edad si escucho algunas definiciones muy primitivas en boca de algunos ministros y escuchar en la boca de la ministra de ambiente cuando hablan de los fondos de los ríos y todo lo que por el estilo bueno en el fondo de cualquier lugar donde haya una emulsión en suspenso en un líquido se produce la selección de que primero cae lo más pesado pero gradualmente en los momentos en que las corrientes dejan de tener el flujo fuerte cuando hay mucho flujo de agua se sedimentan en este momento se sedimentan los los polvos minores los limos en el líquido eso es una cosa eso es lo natural es muy difícil de evitar ni de promover la naturaleza hace esas cosas y las hace siempre desde el principio los tiempos pero yo creo que hasta que hay tecnologías de evolución y de explotación totalmente compatibles o sea con el medio ambiente en poechos por ejemplo está hablando de que los depósitos de cosas que han ido entrando junto con las aguas a la represa se han ido acumulando y actualmente hay una cantidad enorme 150 millones de toneladas de lo que ahora es un mineral de alta ley además porque hablan de que tiene uno y dos gramos también para decir que en la minería a cielo abierto se explota 0.3 y entonces una cosa que tiene dos gramos es siete veces más grande eso fue anunciado por el presidente ingeniero y con que se va a extraer esas esos sedimentos auríferos del fondo del agua con que ahora está diciendo la ministra de que Draga está aplaudido totalmente pero yo también puedo ver a visorar un panorama de esa clase si hubiera alguna solución alternativa para que otra represa reciba agua mientras que esta represa se queda en seco entonces puede trapar como un open pit claro también o sea lo que nosotros como con las espadas cambios encaradores los conocimientos con bases científicas y técnicas o sea siempre habrá solución y a mí me imagina además que esa puede ser una llave de hierro de que las represas tengan que tener una solución alternativa porque de todas maneras se van a colmar se van a colmatar que esa es la palabra que se usa normalmente y si se colmatan van a arrastrar sustancias divianas y también las más pesadas y la más pesada de las usuales no es cierto son los metales llamados así pesados y el oro que es el metal valioso que se encuentra ahí y que con pocas con pocos granos gramos por los metros públicos ya resulta un mineral económico entonces para finalizar sobre la conferencia de prensa que hemos asistido el que termina mostrando la ministra del ambiente que es economista un mapa del Perú justamente donde está este graficado todos los yacimientos aluviales del Perú y que ellos lo tienen como un riesgo y como objetivo de prohibir sabes que yo tengo una visión un poco desconcertada de la conferencia de prensa porque personas que no son aptas para opinar sobre el sector minero opinan sobre el sector minero entonces opinan con un nivel de amateurismo muy grande entonces es verdad que el sector solar es un hombre muy inteligente es un hombre muy brillante en cuestiones culturales en cuestiones mineras a menos que haya tenido una culturalización súper veloz no hay como dar una explicación rápida de su cultura en la materia bueno felizmente nos ha tranquilizado esta noticia ingeniero que Uchisqui no va a viajar con fines mineros al Valle del Dango sino con fines del agua bueno yo nunca le he tenido mucho miedo a su presencia por fines mineros también ya te dije que no la presidencia tiene como protegerse en primer lugar y no responsabilidad llegar a llegar a todas partes en segundo lugar ahora no obligatoriamente por lo que hay en todas partes eso también es verdad pero explicar el problema del agua la vigencia de la utilizabilidad del agua para la agricultura que es su destino preferente explicar eso tiene una buena razón de ser porque en efecto la agricultura aparte aparte del uso humano es el uso preferente industrialmente hablando pero porque además existen muchas maneras de utilizar el agua y de generar presencia del agua existen incluso las aguas subterráneas que se pueden hacer aflorar a través de pozos y mil maneras Kuczynski tiene la capacidad de explicar esas cosas bien y creo que hace bien hacer esto en un primer viaje pero que después hay que pelear palma a palma la opción minera de la zona absolutamente para mi eso es ineludible ningún presidente se lo puede eludir esa responsabilidad y respecto a estos siete trabajadores de formalización de pequeños mineros que esta temporada de huaycos los ha atrapado ellos han estado trabajando en una abriendo su ronconcito en una zona que era accesible a la caída de un huayco y les ha tapado la entrada y no pueden salir están condenados ineludiblemente a muerte a menos que se limpie con maquinaria pesada rápidamente la entrada y para poder buscar rescatarlos pero hay poco tiempo bueno y finalmente según la sociedad nacional de minería petróleo y energía dice que el adelanto social que por ley ha decretado el gobierno reactivaría proyectos por siete mil millones delante bueno eso de todas maneras es una buena noticia y habrá habrá manera de que eso se pueda llevar adelante además de la fuente de la información es una persona en la que yo confío totalmente y es Calito Galvez el presidente de la sociedad nacional de minería petróleo en el ciudad yo no creo ingeniero porque la responsabilidad social que las empresas mineras durante estos que me digo desde la entrada de llanacocha hasta este momento dice que ha sido por un monto de casi cinco mil millones de soles ¿no? dos de soles en responsabilidad social todas las empresas han gastado responsabilidad social y en cuestiones ambientales mil millones de dólares es decir entonces recién el estado ahora último con sus mesas de desarrollo hace estos últimos años se está queriendo entrar pero eso no es la causa de los bloqueos mineros la causa es política porque 16 años ahí está son cosas distintas son cosas distintas yo estoy acostumbrado a darle peso a las palabras de Carlos Galvez no claro pero las inversiones por una parte si existen conflictos y que esos conflictos tienen motivaciones perversas casi todas las veces eso también estoy totalmente de acuerdo contigo y esa es la obligación ineludible del gobierno encontrar la manera de frenar eso y darle viabilidad a todos los proyectos mineros del país así es entonces el gran problema es ese y como le dije recordando a nuestro aliado de promoción minera al extinto doctor enrique lastres berlinson su socio nos hemos encontrado en el ministerio con el doctor bailete nos manda muchos saludos y trabajaba juntos en el mismo estudio claro ahora él ha quedado pues en el estudio entonces con él dijimos de que mientras este gracias y no tenía el estilo social y dile que se lo retorno yo se lo retorno yo se lo retorno si me digo que salud al ingeniero doctor marito doctor bailete tiempo y lo vamos a visitar porque dentro de las alternativas de solución de los conflictos políticos sociales está agenciarse de abogados de renombre que puedan encontrar las normas ahí tienen que entrar todas las variantes del talento humano porque eso tiene que ser un obstáculo que se derriba y tenemos que entrar a encontrar la solución de poder poner en marcha la explotación minera de Perú y la exploración sobre todo a los niveles que esta tierra bendita de Perú permite así es ingeniero y finalmente también otro gran saludo de esta semana le envía a uno de sus grandes admiradores que es el ingeniero Jack Prueble expresidente de la y yo soy también admirador de él total total chaco ha estado en el Perú durante Belasco si no me equivoco cinco años no desde Belahunde desde Belahunde son 35 años por eso por eso mira vas a ver que salen los 35 años creo que está desde Belasco y desde Morales de Belahunde y desde Belahunde no Belahunde antes que de lo de Roque no Belahunde en su primer gobierno o sea primer gobierno de Belahunde de Belasco desde Belahunde claro de Belahunde no estaba hasta el segundo Belahunde claro por eso estaba hasta el segundo Belahunde entonces eso involucraría que estuvo todo Belasco y eso no es creo no ha estado pero me importa me importa ahora no tratemos de hacer memoria de fechas esa es una versión de Chuck escrita por él no así es habla un minero americano en el Belú y me consta con qué dedicación con qué no solamente capacidad técnica muy grande sino además una vocación humana muy grande y un peruanismo enormemente grande que este hombre adquirió en su presencia en el Perú es un hombre que hizo que Saúdan brillara a niveles que no habían sido todavía alcanzados y bueno hasta que se retiró y posteriormente después de su retiro insistiendo en francés tres mineros se puede meter por Morococha y ahí el doctor mucho de su otro descubrimiento claro y el apóstol ha contribuido a poner en marcha ese depósito aunque después de la que no creo así es ok es un hombre para recordar por todos los hombres que hemos conocido en este país incluso para sentirnos agradecidos de que en algún momento Dios puso altero en su camino bueno ha sido todo en este bloque interesante de análisis de noticias minero energética a continuación seguimos con nuestro programa con cosas también interesantes a continuación presentamos nuestro bloque acostumbrado sin minería no hay vida ver para creer la industria minera produce las materias primas que nos permiten crear la tecnología y hacer nuestra vida más fácil y beneficiar a otros sectores productivos que requieren minerales como la agricultura construcción movilidad y tecnología entre otros industria minera es una gran oportunidad empresas comunidades y gobierno respaldan el hecho de que solo mediante una minería bien hecha se puede generar progreso recordando los mejores eventos y actividades del año pasado presentamos un extracto y un resumen sobre los festejos de los 140 aniversarios de la Escuela de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional de Ingeniería veamos este bloque es auspiciado por IPEBO ex contratistas especialistas en perforación y voladura de rocas líder en el Perú creando valor y elite training Perú expertos en programas de entrenamiento empresariales cursos de vanguardia sobre diseño y construcción de obras subterráneas creo que nadie dejó su profesión por esas amenazas es más algunos ingenieros de minas murieron por eso y algunos de nosotros también fuimos amenazados por ello permítame destacar igual que usted lo ha hecho lo ha hecho el señor decano que la primera mujer minera del Perú es de esta promoción que cumple es 50 años gracias por acompañarnos en este evento que nos permite integrarnos con los profesionales de esta facultad en la cual se está conmemorando también 140 años de existencia presidenciales no 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 Música A donde Panchita mata cuando vino de maestra Fuimos cuatro en la orquesta, a tal una serenata Yo tocaba con la pata, el gintarro viejo el bongo El que tocaba el chacongo, era un tuerto desconfiado Y había que tener cuidado con el anafé, el chocolate Un centavito de anís, diez centavos de maíz Un pedacito de queso, yo me he arrebado todito eso Un armado todito eso a todos nos invito Acurrum, 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 acurrum Acurre con Quim, acurrum, acurrum Acurre con Quim, acurre con Quim Feliz 140 aniversario Es un orgullo de ser, pero a lo hoy soy, venés Haber nacido en esta hermosa tierra del sol Donde mi todito inca preferido morir De guachurras a la gran herencia de su valor Ricas montañas, hermosas sierras Y sueños clarias, en mi Perú Verde tierras convenceradas En mi vida, en mi vida, en mi vida A corrucocococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ Chacombo, acorrupupú, 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 chacombo. Chacombo, acorrupupú. Chacombo, acorrupupú. Chacombo, acorrupupú. Chacombo, acorrupupú. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video James Valenzuela es un ingeniero de minas que acaba de cumplir el día viernes 60 años de edad es más o menos de mi época ¿no? Y James empezó muy joven una empresa llamada Resemin que hoy día da empleo a más de 300 peruanos y sobre todo fabrica maquinaria minera pesada, sofisticada, equipos de perforación, los llamados yumbos de perforación y que además no se exporta al extranjero. O sea, esa es la segunda etapa de la producción minera peruana. La tecnología no es solamente exportar concentrados o metales sino ingeniería como bien lo hacen varias consultoras peruanas, en el caso de Buenaventura Ingenieros que preside nuestro amigo Carlos Santracurus, ex presidente de Yanacocha. Pero en el campo de la maquinaria hay varios fabricantes en la actualidad, Buenaventura Ingenieros, por ejemplo ¿no? Bueno, como ha sido en abundancia la información que hemos tenido en este programa, solamente me cabe despedirme hasta la próxima semana. ¡Gracias!